Desarrollar lazos culturales y económicos que impulsen estrategias para el empoderamiento comunitario que permitirá emprender acciones a favor de sus habitantes es el objetivo del hermanamiento que se efectuará el 26 de mayo contra el municipio del Cantón Macaray, Newark, en el estado de New Jersey y Estados Unidos. Los hermanamientos nos permiten fomentar el contacto humano, enlaces culturales, educativos, seguridad ciudadana, por ser NUAR una ciudad industrial, aspiramos tener nexos empresariales de emprendimientos comerciales y turísticos. El acuerdo también tiene como finalidad fomentar la solidaridad entre las dos ciudades y posicionar a Macaray a nivel internacional. Los dos municipios fomentarán intercambios mutuos de iniciativas juveniles, comerciales, sanitarias, educativas y otras entre las instituciones y organismos públicos de las dos ciudades. Será muy positivo para Macaray. Tendremos mejores días de intercambio cultural, de intercambio productivo. La pandemia ha traído consigo que la inteligencia del macareño se vuelque hacia productos con valor agregado a fin de poder subsistir y llevar el pan del día a sus hogares. La situación de Macaray es dura, difícil. La pobreza está campeando. Con la entrega de presidentes y placas de reconocimiento, se resaltó la labor de lojano Diego Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, y quien ha hecho posible que se concreten importantes hermanamientos en el país con la alcaldía de Newark en Estados Unidos. Ahora se va a cristalizar el día jueves 26 de mayo a las 2 de la tarde. Se llevará la suscripción en base a las gestiones hechas por el alcalde de Macaray, Alfredo Zucilanda, con el alcalde de Núbar, Ras Baraca. Se destacó además la gestión social que realiza el impulsador de los hermanamientos, el apoyo para los ecuatorianos que salen del país por diferentes motivos, y también para aquellas familias de escasos recursos económicos en el Ecuador, y que, a decir del macareño, lo hace con el afán de servicio para que resalte una comunidad a nivel internacional. Para Mundo Visión, Carola Gila.